Y el lugar de la semana, bueno, este sí está para que por favor te asegures de hacerlo. En Tijuana es ahora ya menos complicado, aunque tenemos pocas opciones, pero el lugar de la semana es el estadio. Así es, ya que comenzó la temporada de partidos de fútbol y que nosotros nos toca sufrirlos en el Centro Especializado de Psicología y Sexología Integral, que siempre se llena todo alrededor con las personas, los carros y los estacionamientos. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que los partidos de los cholos sean divertidos para todas las personas? Pues qué mejor de poder usarlo como un escaparate para incrementar un poquito la emoción y ya sabes el calor entre la pareja. Entonces ahora quizá sabemos que no puede ser el lugar adecuado para tener una completa sesión de sexo, de encuentro coital, porque por supuesto siempre lo hemos dicho, el respeto a las demás personas y sobre todo que hay niños por todos lados, ¿no? Y bueno, los baños seguramente no van a ser el lugar más higiénico, pero bueno, tú podrás por supuesto también jugar un poco a lo mejor con las pelototas y las pelotitas, ¿no? Y por supuesto prender los ánimos para que cuando salgan del partido, por supuesto en tu destino termines lo que iniciaste en el estadio. Solo debes de intentar esto un poquito así como que cuando ya el juego se retrasa, ya sabes, cuando las personas ya pues están un poquito aburridas, entonces ya puedes a lo mejor ir un poquito abajo de las prendas, cubrirse con algo, sentarse uno más cerca del otro, ¿no? Recuerda tener mucha precaución ya que si alguien te ve, pues no sé, no queremos que termines en las pantallas del estadio, pero esta parte de incluso de ponerse de acuerdo de cómo le haces, ¿no? Cómo puedes estar tocándola sin que estén viendo los demás, entonces claro que puede ser algo muy divertido y se trata solamente de prender los motores, de estar en complicidad y claro, lo que siempre hemos dicho, de por supuesto divertirte. ¿Cómo ves? ¿Ya has ido a los juegos de los cholos? Ya he ido, ya he ido, he tenido la invitación ahí de unos amigos de los cholos y bueno, creo que es algo ahí picante, algo que nos puede entretener más a nosotros las mujeres que a los hombres porque luego los hombres como van por casilla en casilla, van a estar como enfocados, preocupándose en el juego y cómo va, entonces el receso puede ser un, puede ser un, tiene potencial. Sí, claro, no haya pensado en eso que muy probablemente, bueno, si estando en casa los hombres así como, espérate, ¿no? Pero bueno, en una de esas ya sabes tú, como que le haces a ver si te responde, bueno, es también un poquito de ya cuando no esté tan interesante el juego y bueno, que ya sabes que luego consumes alcohol, no sé, hay que buscar la oportunidad, aunque sea para que digan, no, esto no funciona, pero al menos haberlo tratado. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.